Bueno, a las mamás y a las madrugas, anoche conversamos con el padre Francisco, el señor que está en busca presentado, conversamos con el padre Francisco, si se recuerdan ayer que dijimos que en la última parte donde iban a subir las mamás, fueron los niños a presentarse a la Vista María, y nosotros decíamos que esperábamos que fuera de las madrugas, conversamos con el padre y dijo que no, que se iban a subir las mamás. Ahora, cuando vengan, cuando se suban a la vila, va a otro mal, que sean las madrugas, que lo tomen. Hace un pequeño cambio, enroque, hace un pequeño cambio, que en vez de traer a la mamá, lo trae a la madrina, y luego la mamá, y después pasan a la mamá a presentarse. Sube los cuatro. María José. María José. Constanza Bobina. La Liga Francisco llegó. Sofía Valeria. Antes de empezar nuestra ceremonia, les recuerdo a los fotógrafos que habían indicado recién, que en el pasillo del medio, ya, por favor, no interrumpan. ¿Dónde están los papés? Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Claro caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a ver. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. En un momento de silencio, pongamos nuestro corazón para celebrar este autismo, la celebración de la fe en el Señor. Queridos papás, ¿qué han pedido pedir a sus hijos hoy día a la iglesia del Señor? El bautismo. Al pedir el bautismo, saben que se obligan a educarlos en la fe, para que sus hijos, guardando los mandamientos de Dios y de su iglesia, amén al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en la iglesia. Sí, lo sabemos. El primer señal de nuestra celebración es la señal de la cruz en la frente de estos niños. Significa el camino que ellos deben seguir, el camino del cristiano a la cruz, el camino único que lleva a la resurrección de la vida eterna. Yo voy a hacer la señal de la cruz en la frente de los niños, después lo hacen los papás y después los padrines. Queridos niños, con alegría te recibe la comunidad cristiana. Yo en su nombre te signo por la señal de Cristo salvador, el que reina por los siglos de los siglos. ¡Vamos! 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 ¡Mamá! Tomemos asiento para escuchar la palabra del Señor. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de manera digna en la educación que han deseado. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del ejemplo, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados. De acuerdo con la bondación recibida, hay un solo Dios y parte de todos, que está sobre todo, nos penetra todo y está en todo. Hermanos, hermanas, esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, ¿quién me puede faltar? En las verdes praderas, Él me lleva a reposar. Condúceme a las aguas del solar, y mi alma me confortará. Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Él me guía por sendas de justicia, por honor de su nombre. En las oscuras quebradas, yo no temo, porque está junto a mí. Tú callado, la vara de tu diestra, son de ellos mi confianza. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Para mí, tú te pones una mesa frente a mis adversarios. Has ungido con óleo mi cabeza y mi cáliz rebosa. De bienes y de gracia acosaré en tu casa mientras viva. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Demos gloria al Padre poderoso, a Jesús, el Señor, al Espíritu, que habita en nuestras almas, nuestro Consolador. Al Dios que es, que era y que vendrá por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Hermanos, invoquemos la misericordia de Jesucristo nuestro Señor por estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, por sus padres y padrinos y por todos los bautizados. Para que estos niños, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcancen nueva vida y por el bautismo se incorporen a su santa iglesia. Por ello, roguemos al Señor. Ahora nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Para siempre es la luz. Amén. 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 tomen asiento en el año 78 lo habían nombrado recién Papa y él dijo el día más feliz de mi vida es el día que me bautizaron pero Eita se sorprendió por la respuesta y no le dijo Santo Padre no era así el día que lo nombraron Papa o lo consagraron Obispo y él dijo no, el día más feliz de mi vida es el día que me bautizaron cuando era pequeño porque si no hubiera sido bautizado no podría haber sido cristiano mucho menos sacerdote para qué decir obispo y qué Papa todas las gracias que nosotros recibimos son frutos del bautismo en la fe el regalo más grande que ustedes le pueden hacer queridos papás a sus hijos es el regalo del don del bautismo no hay regalo que se pueda comprar con ninguna plata del mundo lo que es el sacramento del bautismo y por qué es tan grande porque nosotros pasamos a ser hijos de Dios a semejanza de nuestro Señor Jesucristo nosotros pasamos a gozar la vida que Dios tenía que Jesucristo tenía en este mundo la misma relación con nuestro Dios que tenía nuestro Señor Jesucristo pasamos a ser hijos en el gran hijo de Jesucristo antes somos criaturas amadas por Dios entrañablemente pero por el motivo pasamos a ser hijos amados del Señor recibimos el don de la fe de la esperanza de la caridad recibimos los dones del Espíritu Santo se les borra el pecado original a los más grandecitos se les borran los pecados personales pasan a ser miembros de la iglesia a recibir todas las gracias que recibe cualquier miembro de la iglesia como cuerpo místico de Cristo como miembro de una misma iglesia son tantos los regalos que recibimos que de alguna manera podría decir que se nos escapan de las manos por eso este regalo tan grande que lo regalamos y lo recibimos como una semilla en el Señor, en el corazón hay que hacerlo crecer y esa es misión de los papás de los padrinos de los abuelitos esto es igual que una plantita si uno planta una semilla esa planta para que crezca y dé mucho fruto tiene que ser iluminada con la luz y regada con el agua si no la semilla se secará y no dará fruto ¿cuál es la luz que necesita la semilla de la fe del don del bautismo que han recibido sus hijos? necesitan de la luz del amor de Dios del amor de los papás del amor de los padrinos y el ejemplo de los padrinos ser padrino no es darle regalos ni ser el compadre eso no es ser padrino eso será padrino para el mundo para la iglesia ser padrino es otra cosa ser padrino significa padrinar en la fe ser un testigo un ejemplo vivo de fe cristiana para su ahijado y su ahijada por eso su primera misión es dar buen testimonio cristiano a su ahijado a su ahijada y la segunda obligación no menos importante es rezar todos los días por su ahijado y su ahijada necesitan de la luz de los papás del cariño de ellos tienen que aprender a ser buenos cristianos pacientes humildes generosos que busquen primero el bien de los demás antes que su propio bien especialmente tienen que vivir el evangelio de Cristo y los mandamientos de Dios y de la iglesia pero así como necesitan del ejemplo los papás de su cariño de salud del amor del Señor necesitan de un agua muy especial para que ríe y de muchos frutos como dice el evangelio si están heridos a mí producirán muchos frutos porque sin mí nada podrán hacer y cuál es el agua que necesita esta semilla es la oración de ustedes queridos papás tienen que aprender la oración del cristiano el padre nuestro el ave María tráenlo a misa todos los domingos si ustedes no lo mantienen unido a su hijo unido a Jesucristo olvídense de que van a dar frutos olvídense porque el Señor dijo si no están unidos a mí no producirán ningún fruto si están unidos a mí producirán mucho fruto por eso tráiganlos a misa todos los domingos también no me caigan dudas cuando sean más grandes los niños ellos los van a traer a ustedes pero ustedes tienen que traer y enseñarlos desde chiquititos a ser muy amantes del Señor en la Eucaristía porque así van a amar al más pobre al que más sufre así van a amar a la iglesia y a sus hermanos nos vamos a encomendar a nuestra Madre Santísima a la Virgen Santa para que ella que celebramos ayer como nuestra Señora al Pilar sea el Pilar de la fe de estos niños y sea quien los ayude a crecer y a dar muchos frutos para que dé mucha gloria al Señor a la iglesia de nuestra familia démosle a Jesucristo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén oremos 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 por el Santo Padre del Papa por nuestro Hijo por todos los pastores de la Iglesia roguemos al Señor vamos a orar especialmente por estos niños por sus madres sus padres para que el Señor les conceda a ser grandes cristianos que dé mucha luz y ejemplo vivo de fe cristiana y de calidad roguemos al Señor presentemos nuestras propias instancias para que estos niños al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo alcancen nueva vida y por el bautismo se exponen a su Santa Iglesia roguemos al Señor escúchanos Señor los carácteres para que el bautismo y la confirmación les haga fieles y discípulos suyos que den testimonio del Evangelio en el mundo roguemos al Señor escúchanos Señor para que a través de una vida santa lleguen al reino de los cielos roguemos al Señor escúchanos Señor para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para estos niños roguemos al Señor escúchanos Señor para que Dios guarde siempre en su amor a esta familia roguemos al Señor escúchanos Señor para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo para que participemos vivamos más cerca de la iglesia roguemos al Señor escúchanos Señor ascoge Padre Santo estas intenciones que colocamos en tu presencia por mediación maternal de la Virgen Santísima y los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén ahora vamos a invocar a los santos que están de una manera presente en medio de nosotros Santa María Madre de Dios muerta por nosotros San José Esposo de la Virgen muerta por nosotros San Juan Bautista muerta por nosotros Santos Apóstoles Pedro y Pablo muerta por nosotros San Francisco de Asís muerta por nosotros Santa Teresita del Niño Jesús muerta por nosotros Padre Alberto Hurtado muerta por nosotros San Luis Beltrán muerta por nosotros San Maximiliano Apolbe muerta por nosotros Santa Teresa de los Andes muerta por nosotros Santo Cura de Ars muerta por nosotros todos los santos y santas de Dios muerta por nosotros vamos a hacer ahora la oración de expulsión del demonio de la invocación de la presencia del Espíritu Santo para que se haga presente en el corazón de estos niños y los líderes de todo mal Dios Todopoderoso y Eterno que enviaste a tu hijo al mundo para expulsar de nosotros al poder de Satanás Espíritu del mal y llevarnos así arrancada la oscuridad al pecado al reino de tu luz admirable te pedimos que estos niños al ser lavados del pecado original sea el templo tuyo y que el Espíritu Santo viva en ellos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor te comunique en su fuerza que reina por los siglos de los siglos Amén en la vida en la vida en la vida en la vida Mi Espíritu de Dios, en la mi vida, en la mi alma, en la mi ser. Amén. 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 Vamos a bendecir el agua por el cual estos niños van a pasar a ser hijos de Dios en la gracia. Dios va a habitar en su corazón. Él dice esta obra, esta agua al Señor por el cual van a ser bautizados tus hijos. A quienes han llamado, han lavado el nuevo nacimiento en la fe de la iglesia para que tengan vivos por Jesucristo nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 de Dios? Sí, prometo. ¿Prometen rechazar las tentaciones al mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí, prometo. ¿Prometen renunciar al demonio, autor y fuente del pecado? Sí, prometo. Ahora todos juntos nos vamos a acompañar por las preguntas de la profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentada a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Esta es nuestra fe? ¿Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos a declarar en Jesucristo, nuestro Señor? Sí, creo. Por tanto, queridos papás, ¿quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la Iglesia? Sí, queremos. Ahora van a tomar asiento y van a llamar a los papás, a sus hijos y los padrinos para ofrecer. Krishna Millaray. Krishna Millaray. ¡No hay gente navide que sus hijos�achos, a los dos girls y en la iglesia, ¡Gracias! 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 Te ven, espíritu de Cristina Te ven, espíritu de Perú Ven, aplazando ¡Gracias! 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 Entra más allá, Ana. Escállate a mí. Espíritu Santo Verde, Espíritu Santo Verde, Espíritu Santo Verde, en el nombre del Señor. Compáñate, incumírate. Compáñate, incumírate. Espíritu Santo Verde, 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 Espíritu Santo Verde ¡Gracias! 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 la llama que da un focorito, una antorcha una focata encendida, el mismo fuego el mismo alumno, pero aquí hay distintas fuerzas e intensidades, de ustedes depende que la llama la fe en su feicado en sus hijos hay mucho fuego mucha luz de amor para el Señor, a ustedes padres y padres, no se les confía el cuidado de esta luz para que os mene que sus hijos iluminados por Cristo también siempre como hijos de la luz, y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor, por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden ir a sentarse y apagarnos ahora por primera vez estos niños van a rezar la oración del cristiano y los vamos a acompañar todos juntos por su corta edad que es la oración del Padre nuestro, nos vamos a poner todos de pie y vamos a rezar la oración de los hijos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el nombre venga a nosotros el problema hágase tu voluntad de la tierra como el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ven no nos dejes caer en la oración y líbranos del pan hoy día la iglesia tiene especial bendición para los padres y madrinos y abuelitos de estos niños vamos a bendecir a las mamás de estos niños Señor Todopoderoso que por su hijo nacido de María siempre vive que la alegra el corazón de las madres cristianas bendiga a las madres de estos niños Padre Hijo y Espíritu Santo y Espíritu Santo y que ahora que le agradecen el fruto de sus entrañas que se vienen en constante acción de gracia junto a sus hijos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Todopoderoso bendiga a los padres de estos niños Padre Hijo y Espíritu Santo que junto con su esposa sean los primeros que de palabra le doblan en testimonio de fe ante sus hijos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor bendiga a los padrinos abuelitos y hermanos de estos niños Padre Hijo y Espíritu Santo Amén para que junto a ellos den mucho ejemplo de fe viva caridad y sean un apoyo verdadero para sus ahejados para que puedan mucho fruto y lucho el mundo roguemos al Señor Ahora voy a invitar a la mamá con sus hijos recién bautizados que se acerquen a los pies de la imagen de la Virgen Santísima para consagrárselos a ellos quizás la Virgen Santísima ¿Querías mamás? ¿Querías mamás? para ustedes son los más grandes pero recuerden siempre que el Señor les quiso dar una madre más grande incluso que ustedes que la madre del cielo ¿Quién mejor se la puede cuidar? ¿Quién mejor se la puede cuidar? se los vamos a conseguir a ellos con el resto de la vida Dios te salve María que la hayas de gracia que se llaman contigo bendiga a ellos entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vida de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por sus pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora vamos a dar la bendición final voy a levantar todos los recuerdos que han traído los encintados y van a quedar bendecidos también que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso nos bendiga a todos bendiga a estos niños en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hemos celebrado nuestra fe en Jesucristo y en ella el bautizo de sus hijos vamos a quedarnos en la paz y la alegría del Señor esto es el milagro con un canto a la Virgen Santa a nuestra Madre recordarles que aquí la comunidad y la costumbre de presentar a los niños el domingo siguiente este domingo mañana a las 12 horas nos invitamos a la misa a las 12 horas para presentarlo en la comunidad en el sentido que tiene esto que la comunidad se comprometa a rezar por sus hijos y también se lo volvemos a consagrar a nuestra Madre Santa terminará cantando a nuestra Madre Santa Mientras que por esta vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven por nosotros a caminar Santa María ve 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Santa María Santa María Hay que dar gracias a Dios porque nos ha bendecido con esta presencia que nuestros hijos han pasado a ser hijos de Dios en el Hijo, en Jesús por eso démosle un gran aplauso a nuestro hermano a nuestros hijos Gracias a todos, profesor Ernesto, que los vernos mañana, como hijos de Dios, están comprometidos a celebrar junto al Señor su primera misa. Antes de criticarnos, vamos a entregarle la copia para Quique registrado, bautizo a sus hijos. Krishna Villanay. María José. María José J. Constanza Paulina. Taniga Francisco. Sofía Valeria. Constanza Belén. Javiera Ignacia. Javiera Ignacia. Javiera Ignacia. Valleada. Javiera Ignacia. Liana Aguilar. Javiera Ignacio. Martín también le ha convencido. ¿Qué quiere comer, Flaviera? ¿Está bien? Francisco Escámen Puede venir Si quiere sacar su fotografía Pueden hacer ¿Se cae ya? Pueden hacer Oye, puro yo la teniendo aquí ¿Se cae? Sí ¡Felicidad del reino de Dios! ¡Hola, Fabi! Ahora pertenece. A ver, vamos a decir así que más que todos nosotros somos mambanos. ¿Cuándo está aquí la llave? Ayer. ¿Por qué no está esperando? ¿Va a tomarle un poco ahí? No, creo que... ¿Cuándo está aquí la llave de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué no está esperando? Sí, sí, sí. ¿Quién quiere una? ¿Las otras pales son estas? ¿Están pagadas? No, no. ¿No van a llevar? No. Bueno, yo las dejo. Todas las fotos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Las fotos? No. Sí, la voy a comprar otro día, ¿no? ¿La voy a comprar otro día igual? ¡No, espera ahí! ¿Dónde quedas? Ahora no se puede por eso. No, no. No, no. No puedo que no le queden. ¿Ah? Pero me dijiste que se compran las Chocman. No, no, no. Uy. Te salió. ¡Ya termina, termina! ¡Ja, ja! Te gusta con eso en la roja. ¿Ví? No sé cómo. ¡Ah, Irmén! No sé, Irmén. Muy bien. ¡Ya! ¡Marcela! Paulina, mira para acá. Mira, Paulina. A la foto. ¡Paulina! Digo, ya, uno, dos, tres. Todavía no. Salsa en alma. Uno, dos, tres. Eso. Ya. ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron las fotos? Fue la última. Fue la última. ¿Tú no te sacaste ninguna con tu hermana? ¿Sí? ¿No te sacaste ninguna? ¿Y usted por qué está triste? ¿Qué pasó, Diego? Voy a ver el asunto de la otra. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se tomó toda la papá la Marcela? ¿Y usted tomó papita? ¿No? ¿Toma papita usted? Yo no. ¿Qué está bien? ¿No me está tomando papita? ¿Está bien con el carquesto? Sí. Bien rápido, estamos en campo. ¿Qué está bien con el carquesto? ¿Qué está bien con el carquesto? ¿Cómo se llama esto? Co-hin. Co-hin. ¿Le faltan tazas? ¿Qué está bien con el carquesto? ¿Qué está bien con el carquesto? ¿Qué está bien con el carquesto? No me tiran los tornillos. Es ordenadito. No me grabéis, por favor, porque a mí no me gusta seguir en la tele. No está grabando. Está filmando. No, es por el domingo. Esto es para el gato. Ah, para el gato. Mi cosita maldita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, tata. 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 Te da cosquilla. Fresca. Tata. 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 ya que es ya hija de Dios, ya no eres mi hija, ya eres hija de Dios, por lo tanto, tienes que portarte como hija de Dios ahora, y ahora en adelante, ya no eres hija de Elías, eres hija de Dios, por lo tanto... Pero tú ahora ya es familiar, eso va a partir, eso va a partir, salud, 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 una felicidad, un brinde por la señora que está de cumpleaños, Elías de este cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, Maternita, que lo cumpla feliz, Marta la bendita, la amistad, la vela de las daudes, pequeña brindis, la vela de apaga la noche, muy temprano. Tú me dijiste que vinieras, que ahora hay que aguantar. Ahora hay que aguantar. ¿Después qué la grabarita? Aunque es chiquitita. No le gusta que cante el cumpleaños. Ya terminamos, ya lo cantamos más. ¡Cumpleaños! Señor Félix, pese. ¿Por qué? No sé, nunca le gusta hablar. ¡Cumpleaños! Es raro que un niño no le guste. Porque generalmente... Yo tengo que aguantar, que hayan cantado. ¿Y don José? ¿Quién tiene don José? No, no. ¿Quién tiene una bebida de cantar? ¿La Yella? ¿La Yella? ¿La Yella? ¿Se nombran a los que le hacen cumpleaños cantando? ¿Quién es la Yella? ¿La otra abuela? Ah, la otra abuelita. No, no, la Yella. Ah, ya, ya, ya. Pero si hermanito cantar, pues... No, no, no. No, 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 no. Paulina, venga, venga mi bebita. Gracias. Venga mi bebita. ¿Cómo le va a dar un champañito que fuéramos, cierto? Muchas gracias. El vino añejo viene más alto. ¿Por viejo? Hola, Paulina. Hola, Paulina, pero sácate el chupo. Hace siete años atrás, un bolso de los pulmín. ¿Qué le haces vos, señor? ¿Dos ocho? Vine con mi querida madre, Ingrid Lugano, y a ti la van a decir. ¿Dos actores? ¡No, mamá! ¿Dos actores? Yo gasto un día atrasado, que eslochece. Así que, a la una, a la dos, y a la tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que nos cumpla feliz! El niño quiere apagar la velita. La sople. Fóforo. Ya, a la una. Sáquese de eso de la boca. Apaga nomás, sin cantar. Uno, dos, tres. Apaga la vela. Apaga la velita. Uno, dos, tres, ya. ¡Bravo! ¿La apagó? Yo decía, claro, yo calculé que quería apagarlo. ¿Cuál no la va a tocar? ¿Cuál no la va a tocar? ¿Cuál no la va a tocar? ¿Cuál no va a tocar? ¿Cuál no va a tocar? ¿Para el próximo año? No, para diciembre. Yo no la voy. ¿Cuál no va a tocar? 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 ¿Cuál no va a tocar?